Bueno, hermano, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, de verdad. Para las redes sociales, ha sido el MVP. Muchas gracias. Hace que le diga a todos con el mix. ¿Qué tal te ha parecido esta nueva experiencia en Red Bull? Ya es mi tercera nacional, 2018, 2020 y 2021 aquí. Y bueno, de verdad, muy feliz, muy contento y por la experiencia de Red Bull, que siempre me trata increíble, de verdad. ¿Cómo has sentido el ambiente con los cristales? Pucha, es que es como una montaña rusa, de verdad. Hay subidas, como bajadas y subidas así. Y es increíble, de verdad. Es una sensación súper increíble en el ruedo. Que tengas así, pucha, dos monstruos batallando y ver la solución de cómo poder hacer que esa batalla reviente más, ¿no? O sea, tratar de buscar un beat para la batalla, escucharlos y todo eso. Y la verdad, yo me he sentido espectacular y el ambiente se ha vivido también genial. Particularmente, ¿en qué batalla has sentido que ha sido la más explotada? La final, la final, como siempre, la final es la más esperada de los más grandes que puedan salir. Este choque entre Stick y Lixen. Stick buscando el tercer año de campeón y Lixen su subcampeonato, si no me equivoco. Y bueno, son unos monstruos ellos y como siempre, donde vayan, van a tener que romperla y dejar el Perú bien en alto. Cuéntame un poco acerca de tu música. Bueno, mi canal de YouTube o en redes sociales me encuentran como DJ Demandado y bueno, yo tengo como productor musical un año y como DJ desde el año 2007. Y bueno, vamos avanzando a poco, pero vamos logrando muchas cosas. Ahorita viene Ponte la nueva jornada de FMS Perú y bueno, a darle con todo la nueva jornada de FMS Perú. Un saludo para todos tus seguidores. Un saludo muy especial para todos mis seguidores. Escucha, de parte de DJ Demandado. Y bueno, muchachos, muchas gracias de verdad por todo, por su tiempo y gracias a todos ustedes, de verdad.